Mala gente A vos el tiempo te da, pa'l trabajo y pa' la fiesta Pero en vez de su merresta, lo que le dais a mamá Tan dolorosa será, su partida y su quebranto Que ni un océano de llanto, a vos te consolará Que de una rosa es el jardinero, y sin pensarlo me las corto Tomé de mis sueños un lucero y entre mis manos resplandeció Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Vuelveme a diario y por mil te quiero, mi linda vieja Me lo cambio, le pedí una rosa es el jardinero, y sin pensarlo me las corto Tomé de mis sueños un lucero y entre mis manos resplandeció Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Volverme a diario y por mil te quiero, mi linda vieja Me lo cambio, esta es una reflexión para nosotros los hijos Alicia Aurora, te quiero madre Que te cuesta una llegada, a tocar su humilde reja Y a decir te quiero vieja, soy la mujer más amada Que te cuesta una llamada, cuando no te alcanza el día Y decirle vieja mía, te tengo junto a mi almohada Pedí una rosa es el jardinero, y sin pensarlo me las corto Tomé de mis sueños un lucero y entre mis manos resplandeció Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Volverme a diario y por mil te quiero, mi linda vieja Me lo cambio, le pedí una rosa es el jardinero Y sin pensarlo me las corto, tomé de mis sueños un lucero Y entre mis manos resplandeció Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Volverme a diario y por mil te quiero, mi linda vieja Me lo cambio Venus, los mila, bendíceme madre No te imagináis lo cruel, de perder su amor tan grato Y solo quedé un retrato para abrazarte con él Dale a su arrugada piel, los besos que urgen a ella Para que te quede huellas de su amor como hijo fiel Pedí una rosa es el jardinero, y sin pensarlo me las corto Tomé de mis sueños un lucero y entre mis manos resplandeció Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Volverme a diario y por mil te quiero, mi linda vieja Vieja me lo cambio Le pedí una rosa es el jardinero, y sin pensarlo me las corto Tomé de mis sueños un lucero y entre mis manos resplandeció Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Volverme a diario y por mil te quiero, mi linda vieja Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó Y por mil te quiero, mi madre no lo aceptó Y por mil te quiero, mi madre no lo aceptó Me quedo un ramo de lo más bello, pero mi madre no lo aceptó